¿Qué es la participación de la Guardia Republicana? Van a venir equipos de Cerro Largo, de la Jefatura de Cerro Largo, de la Jefatura de Rivera y de la Jefatura de Rocha que hoy ya hay un equipo trabajando en la Patria Gaucha. Rocha participa con un centro de comando móvil, vienen con equipos de biovigilancia que nos van a permitir tener, además de lo que ya tenemos en la comisaría que está instalada en la Patria Gaucha, un equipo móvil que va a monitorear en forma permanente, constante y en tiempo real lo que suceda dentro del escenario principal. Como ustedes saben también tenemos una comisaría, ahora tenemos el año pasado inauguramos un destacamento en el Balneario, en la Laguna de las Banderas, así que vamos a tener en forma equidistante controlados dos puntos de referencia para el operativo de seguridad, que consta de tres anillos, uno interior que básicamente es el escenario, desde las boleterías hacia el interior, uno exterior que es la zona circundante a la Laguna de las Banderas, y un exterior que tiene como base, el tercer anillo que tiene como base la dirección de turismo, que ahí la Intendencia colabora muchísimo con nosotros y nos cede ese espacio para controlar no solamente lo que concierne a la Patria Gaucha, sino el resto del área metropolitana, el resto de la ciudad, para ello también se ha diseñado un operativo de alto impacto con una fuerte presencia del GRT y de los equipos que van a venir a colaborar con nosotros, porque el resto de la ciudad también tiene que seguir con su rutina y nosotros no podemos descuidar lo que sucede en el área metropolitana también. Aproximamente, ¿cuántos efectivos entonces están desplegados por el operativo Patria Gaucha? Solamente el operativo, hablamos de un centenar de policías, casi 100 policías que van a estar durante las 24 del día, por supuesto, el operativo, la fuerza efectiva va a fluctuar dependiendo también de las circunstancias que rodean a los espectáculos, en muchas oportunidades se va a potenciar en la noche, sabido es que también tenemos un área que está destinada a baile, después que terminan todos los espectáculos comienzan los bailes dentro de la zona y ahí también tenemos que tomar nuestros recaudos. Así que, bueno, esperemos que todo se desarrolle con normalidad y de acuerdo a lo planificado. Y seguramente el desafío también es importante tomando en cuenta la gran cantidad de autoridades, embajadores que llegan aquí a nuestra capital departamental. Sin lugar a dudas, nosotros ya tenemos confirmada, no solamente las autoridades nacionales que siempre nos acompañan en la Patria Gaucha, encabezada por el señor presidente que viene a nuestro departamento el día 7 y después continúa un par de días más en los diferentes actos que se van a desarrollar, hay una agenda nutrida al respecto. Pero también vienen embajadores, ya tenemos confirmada la señora embajadora de Estados Unidos y por supuesto que hay que cuidar todos los detalles. Es un año bien particular también, sin lugar a dudas vamos a tener una influencia importante de público, de turistas y tenemos que estar acorde a lo que implica, lo que es el sentido del espectáculo en sí que es la Patria Gaucha, no solamente de los aspectos sociales, turísticos, culturales, en fin. No quiero olvidarme también del rol fundamental que cumple también policía comunitaria, nosotros lo tenemos desplegado durante el día, hay como dijimos campamentos, hay zonas en las cuales hay prohibiciones para estar y los policías van a estar ahí para tratar de controlar junto con el personal de fiscalización de la Intendencia que no se ocupa en espacios que están prohibidos debajo de los puentes, en fin. Hay una población flotante importante y tenemos que darle las garantías a toda la ciudad, a todos los ciudadanos de que se va a cumplir con el operativo, pero también con algunas cosas que vienen de la mano. ¿Qué cambios o desafíos se suman este año tomando en cuenta que la fiesta se extiende por más de una semana? Nosotros igual ya lo teníamos planificado, con tiempo fuimos notificados de que iba a incrementarse los días, pero básicamente no implica ningún cambio en lo que tiene que ver con el operativo, simplemente se refuerzan en esos días extra que vamos a tener este año, pero no implica un cambio sustantivo en el diseño del operativo. Jefe, recién hablabas y dejar remarcado eso, que no solamente se presta atención en lo que es Patria y Gaucha y los alrededores, sino que se mantiene lo que es la misma vigilancia en diferentes puntos de la capital departamental y por supuesto el departamento. Ese es un buen punto porque nosotros tratamos este año, por eso van a venir apoyos de las jefaturas cercanas de Cerro Largo Rivera, porque tenemos que mantener el diseño de seguridad de los operativos para la ciudad como lo hacemos todos los días.